Miren, les muestro el comienzo de este Que es el de... Es la primera de Candela No, 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 pero es el de pedirlo Que yo llevo más Yo le llevo dando candela a este Porque no lo quieren sacar tampoco Si sacaron que tampoco lo subió A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Los pequeños! ¡Papi, pero perfecto! ¡Papi, pero perfecto! ¡Va perfecto, te lo juro! ¡Sí, está melo, está melo! ¡Que fue puta ingeniería en sistema! ¡Que fue puta ingeniería en sistema! ¡Uy, barrio! Uy, ese malique yo me lo vio, el clip también ¡Ay, Dios mío! Una ruleta, dos cartier Y pronto me compra la IP Nosotros salimos del barrio Ustedes aquí no los vi Su movie no es el de la calle Eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan Son en Warford dando click Nosotros andamos a fuego Como mantenía Balboa en el ring No crean que son inmortales Que aquí todos ustedes se pueden morir Aquí le borramos la cara Como en NBA y los tableros Shaquille Ustedes se creen en el Chapo Guzmán Y no llega ni a Joaquín ¡Tengo dinero! Dinero yo tengo en lo mío Y dos pasajeros Porque Dios me bendigo a mí Porque Dios me bendigo a mí El color y canción de la que dispara Y salí con lo mío En Suzuki Llamo a la ruleta, dos cartier Y pronto me compra la IP Nosotros salimos del barrio A ustedes aquí no los vi Su movie no es el de la calle Eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan Son en Warzone dando click Ando con el radio fumándome un Kenke Con la vista borrosa aunque tengo los lentes Tomándome miles de fotos aunque no conozco la gente Qué delicioso es el éxito cuando se gana por ser paciente Ando en el barrio con las dos cuarenta Y también con tu bris de frente El gozo real Cómo Alemania elimina el mundial Cómo comprarte el carro de tu sueño Y sacarlo en el barrio a pasear Cómo hacer el amor con la chiva que siempre quisiste tocar Mi vida es como una película No la quiero terminar Y tengo dinero Y tengo dinero No es pasajero Porque Dios me bendigo Y tengo dinero Dinero yo tengo en lo mío Y no es pasajero Porque Dios me bendigo a mí Mucha leche Bless Tengo dinero Dinero yo tengo en lo mío Dímelo Jara Desde el barrio de Antioquia Un saludo a todos los leones Un saludo a todos los leones Y eso rápido salió eso de una No pues le salió remelos Qué chingos de marica es que cuando dispara Y que como que prendan Es el de los carros Uy bueno Y la transición de los reloj Es un tema para la calle Es el tema para tendencias Igual ahorita me lo impulsaron resto Huevón y durísimo ese tema Ese marica viene con temas muy duros huevón Yo tengo unos temas de ese marica Que bien le muestro el comienzo de este Que es el de No, no, no Es el de pedir lo que yo llevo Yo le llevo dando candela a este Porque no lo quieren sacar tampoco Si se salió A poquito lo subió A ver Marica literalmente me voy a hacer lo que quiera Con ese hijueputa tema Vámonos Vámonos La barra de debleza ahí es muy dura No la quiero poner porque es demasiado dura No no pero No hay overcillary, tíra ese man Uy, pa Ese man tiene un palabreo muy brutal Bueno muchachos, vamos a hacer algo pues con este tema Para que les me sega dejando filtrarlos Ey, si vamos a clavarle los propios comentarios Esos tiene 1700 comentarios Ey, moderadores Hay 25 mil personas que lleguen a 10 mil comentarios ya Gracias por ver el video